Y razaba el rápido de piernas, abandonó su jardín y logró restar. Recupera Albion. Pizorno con Jonathan. Y razaba el cambiando ahora para Ancheta. De primera Emiliano puso para Correa, Buscaneris. Caa Jorda y ataca Albion, buena pelota del peto para Emiliano. Se la llevó nomás Ancheta, se metió en el área, está el primero Ancheta y el primero centro de la muerte. ¡Y está gol, Neris! ¡Gol! ¡Gol de Albion otra vez, José Pablo! ¡Otra vez, Neris! ¡Qué linda combinación del equipo de Rizzo! Que en cinco de la primera parte se pone en ventaja. Albion uno, rentista cero. El partido pintaba, generaba expectativa, de ida y vuelta, con algunas situaciones de peligro para cada lado. Acá está el secreto de la jugada. En el relato Lali dijo gran pase para Ancheta. Y es verdad porque lo dejó en situación privilegiada. Pero terminó ganando la disputa de la pelota, anticipando. Y ya cuando pisó territorio de área, levanta la cabeza. Y con mucho panorama, no mete un centro, no mete una pelota por poner. Hace el clásico centro de la muerte. La pelota hacia atrás para un delantero que llegaba con panorama frontal. Ese delantero, Neris, que simplemente tuvo que buscar el lugar, ubicarla bien y poner en ventaja a Albion. Neris que tiene seis de los 24 goles de su equipo en esta temporada. A 35 llegaron los goles.